Pedro Pablo Peñalosa, distinguido periodista venezolano, además un hombre que maneja un humor muy especial. Si usted lo sigue en las redes sociales, se dará cuenta que es bien particular el humor de Pedro Pablo. Y antes de irnos a la pausa, Carla le había dejado una pregunta y una consideración. Fíjate que siempre decimos, Pedro Pablo, que el venezolano está deprimido, está decepcionado, y eso es la verdad lo que te dicen también, quizás no es solo una percepción. Pero también tiene una cualidad y es la de la resiliencia, pero además inmediata, porque nosotros venimos de criticar a los líderes políticos y los destruimos y luego los acompañamos en la decisión final que tomen. En el tema de los medios de comunicación social, no hay espacios, pero los periodistas inventan sus propios espacios, se convierten además en dueños, que es una gran ventaja, hacen sus propias líneas editoriales, y no solo eso, sino que le permiten en esta plataforma de la modernidad, darle visibilidad a un país que está con una libertad de expresión cuestionada. Dinos si tú eres de esos, si eso es lo que le ha mantenido o le ha permitido a Venezuela sobrevivir. Bueno, yo creo que aquí todo el mundo está resistiendo. El periodista o el periodismo no es la excepción, al contrario, se han cerrado los medios de comunicación tradicionales, se ha impuesto del gobierno una hegemonía comunicacional que atenta contra libertad de expresión, pero, digamos, frente a eso, la gente no se ha rendido, sino que trata de mantener, bueno, los espacios abiertos, sobre todo los medios digitales, ante, repito, la hegemonía comunicacional que busca aplastar y que en la práctica en realidad ha liquidado a los medios tradicionales. Yo creo que Venezuela es un caso de excepción, quizá, bueno, obviamente comparándome con Cuba, pero en el caso de América Latina, donde, bueno, se ha borrado todo tipo de medios que sean referencias ante la opinión pública. Algunos han sido cerrados, sancionados, otros han sido directamente comprados por capitales vinculados con el chavismo. Y los que han crecido, han crecido al calor de la inversión chavista, bien del Estado chavista o de inversionistas chavistas. Entonces, bueno, frente a eso, lo que sí es que ha aparecido toda una serie, digamos, de medios que, bueno, vienen a tratar de responder, de seguir con la pelea y no rendirse. Pero yo creo que eso, así como se ven los medios de comunicación, visto lo que tú señalabas, Carla, de esa depresión o frustración que siente la gente, yo creo que cualquier venezolano que, por ejemplo, tenga abierto su negocio, que se mantenga acá y siga invirtiendo o siga innovando, pues obviamente está recibiendo, porque tú estás enfrentando un gobierno que lejos de facilitarte el camino, lejos de respaldar al ciudadano en su emprendimiento, lo que hace es amenazarlo, crear obstáculos, dificultades. Entonces creo que, bueno, todos los venezolanos que hoy siguen adelante, más allá de los obstáculos, pues están resistiendo y están tratando de pensar o creer en un futuro mejor. Y eso también se ve en los medios de comunicación. Ahora, volviendo un poco a esa lectura política que uno hace del país, esa propuesta que se están haciendo desde algunas filas y que tú mencionabas hace unos minutos, Pedro Pablo, de ir a una primaria a escoger a quien sería el abanderado presidencial en el 2018, pero que desde ya sea el líder de la oposición. ¿Cómo crees tú que la va a tomar la gente? ¿Cómo lo estás leyendo tú? Pues es que yo creo que el gobierno también tiene un punto a su favor jugando al desgaste electoral, al desprestigio de la oposición, y la oposición le ha dado su ayudadita con las peleas internas. Entonces que tú le digas a la gente, vengan, vamos a acoger al líder de la oposición, vamos a acoger a nuestro candidato presidencial para el 2018. ¿Tú crees que la gente responda, Pedro Pablo? Bueno, fíjate lo que tú señalabas allí. Obviamente, desde el año, yo, bueno, digamos, voy a poner 2015, porque fue luego el triunfo en las parlamentarias de la oposición, pero puede verse de antes, pero sobre todo en 2015, el régimen hechavista ha hecho una campaña brutal contra la credibilidad del liderazgo opositor. Obviamente, como tú señalas, los errores de la oposición también han contribuido o han facilitado esa campaña. Pero creo que es una campaña brutal de un día decir que Julio Borges piensa bombardear el centro de Caracas, en el día siguiente decir que es tu hermano del alma, que hablas con él todos los días, simplemente, bueno, para sembrar intriga, para crear desconfianza. ¿Qué pasa en este momento? Lo que te decía, más allá del debate puntual de las municipales, que es muy relevante, hay un tema fundamental, que es el futuro, y ese futuro son las elecciones presidenciales. Y también un tema que venía arrastrando la oposición y que explota luego del 15 de octubre, que es, primero, sus diferencias internas en las diferentes visiones que existen sobre la crisis y cómo enfrentarla, pero además la ausencia de un liderazgo plan. Y eso es lo que algunos proponen. Te digo, no desde ahora. En realidad, por ejemplo, la causa R lo planteaba desde el año 2016, temprano en 2016, de crear o de convocar unas primarias para escoger a ese candidato, pero como te decía, no un candidato, sino un líder, un líder que estuda al frente de las luchas que desarrolla el país, que establezca una línea, una hoja de ruta con claridad y que sea respaldado por la gente. Entonces, yo creo que evita la diferencia que existe en el incendio de la unidad, convocar al país a que en su opinión puede ser una opción válida para evitar que sigan las muchas intestinas y que escoja un líder que encabece la lucha de la oposición y que, por supuesto, los partidos de la oposición respeten ese líder y no salgan a desautorizarlo de funcionarlo, sino que se entienda que ese dirigente que se escoja, bueno, tiene la válida, el saldo de todo, para encabezar la lucha que viene. Yo creo que puede ser una opción válida para seguir adelante. Si me permite, además, para enredarte un poquito el panorama, yo tengo esta pregunta a ti, ahora que se habla tanto de ese término, legitimar. ¿Qué prefieres tú, Juan Pablo Aguanipa en la gobernación de Zulia o a Pablo Aguanipa en su casa, diciendo que lo robaron y lo tumbaron? Claro, claro, es que allí entra entonces el enredo, ¿ves? Porque es que es muy complicado analizar el país en este momento, de verdad. Y nosotros nos hemos dejado llevar en momentos por la coyuntura y, bueno, y después de las elecciones regionales quizás juzgamos a algunos con dureza, porque en verdad yo no sabría qué hacer, yo no sabría qué hacer. Nos cuesta muchísimo como periodistas intentar ordenar las ideas, ordenar las historias, los puntos de vista y buscar que coincidan, porque esa es nuestra intención, nuestra intención es que haya un criterio común. Sabemos que en democracia puede ser múltiple los puntos de vista, pero cuando quieres combatir una dictadura tiene que haber cierta cohesión y eso es lo que en este momento más me pesa, saber que no existe. ¿Tú crees que es algo circunstancial, incluso también circunstancial el hecho de que haya apatía en este momento por razones obvias en la gente? ¿Crees que todo eso vuelva a su causa? Y como una y otra vez hemos demostrado en 18 años, pues vamos a volver a hacer un solo bloque, ¿será? Claro, pero ¿qué fiesta por qué te hacía esta última pregunta? Porque se desata toda una controversia con el tema de los gobernadores. Ahora, ¿cómo tú puedes enfrentar un régimen como el chavista que, como te digo, es una máquina dispensadora de trampas y trata de no quedar en uno y termina cayendo en 20? Y eso no es solamente con el tema de las regionales, sino lo que ha pasado durante todo este año donde el chavismo está entrampado y te ha llevado a su terreno. ¿Y por qué lo hace? Porque hay que tomar en cuenta que tiene todo el poder, incluido y sobre todo el poder de fuego, de la Fuerza Armada Nacional, y también va arrinconando a la oposición, que allí lo que ha faltado es claridad para enfrentar toda esa técnica que ha desplegado el chavismo de destrucción de la oposición. En buena medida, el debate que se genera hoy en la oposición, si bien tiene pasado, tiene antecedentes, tiene un futuro. Y ese futuro es la candidatura presidencial. Y este debate sobre el tema de los gobernadores se ha visto también muy contaminado por toda esa lucha de la candidatura presidencial. Por eso te decía que más allá del tema de alcaldía, claramente tendrán un impacto. Lo cierto es que aquí lo que tiene que definirse por parte de la oposición es una hoja de ruta y un liderazgo claro. Tú hablas de ese desgano de la gente. Más allá del desgano que puede existir y de la confusión que puede existir, también hay que tomar en cuenta el miedo. También hay que tomar en cuenta la represión. Aquí hubo cuatro meses de protesta con más de 130 muertos. Y el gobierno al final, por supuesto, lo que hacía era básicamente seguir adelante, jamás retroceder, apretando cualquier foco de disidencia. Y eso también genera una reacción en la gente que sí atendía el llamado a las protestas, pero que luego iba retrocediendo ante la violencia del Estado. Entonces todo eso influye. Yo creo que, de nuevo, la gente puede conectarse y puede levantarse para exigir condiciones electorales, por ejemplo, entre otras cosas, pero tienes que establecer claramente los objetivos. Es decir, no llamar a la gente por llamarla. Aquí la protesta comenzó en primera vez, se terminó en otra. Aquí se trata de tener una hoja de ruta clara y enfocar todo el esfuerzo allí. Para mí, además, tomando como un factor fundamental el respaldo a la comunidad internacional y que haya exigido que haya un proceso electoral absolutamente transparente, con un nuevo CME, con observación internacional. Bueno, tienes que empujar por esa vía. Tienes que empujar por esa vía, convocar a la gente con una hoja de ruta clara, repito, con una agenda clara y también con un liderazgo legitimado, reconocido, que esté al frente de esto. Porque al final, si bien siempre se ha hablado de lo bonito, de la diversidad y todo aquello, una elección presidencial es un cara a cara. Y vas a tener que escoger un líder, un candidato presidencial que enfrente al candidato del chavismo. Y si tú no logras superar las diferencias internas y las zonas internas, es bueno, con mucha dificultad vas a poder tener la posibilidad de enfrentar al chavismo como quien de triunfo. Pedro Pablo, de verdad te agradecemos mucho que te hayas tomado este tiempo. Y bueno, como decía Kiko hace un minuto, el debate hay que darlo. Y en eso estamos. Creo que es importante no precipitarnos en los juicios, sino que seguir discutiéndolo con todas las voces posibles a ver si eso nos ayuda a clarificar un poco el pensamiento y la estrategia. Gracias Pedro. Pablo, como siempre. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hasta luego. Igual. Gracias. Bueno, hacemos la pausa y en segundos tenemos más invitados. Bueno, vamos a hacerlo para la reflexión. Buenas noches.